hola hola que tal a todos rato sin subir vídeo en el día de hoy les vengo a regalar de lo que viene siendo un super pad de estadio este pad de estadio es la actualización de lo que viene siendo la nueva versión del jdpad tienen que bueno ese es para el que quiera igual si tienen la versión anterior no no pasa nada ya que esta versión que hice ahora digamos que le agregué los estadios de méxico porque como ahora tenemos ligas mexicanas y los nuevos estadios de los equipos ascendidos pero si tienen el pad de estadio anteriormente o sea también tengan no hay necesidad de descargar éste pero si quieren tener los estadios actualizados descarguen esta versión bueno como le puedo decir esta versión tiene 288 estadios que viene siendo esta carpeta que usted ven aquí donde lo van instalando dice server gbd y estas son las cuatro carpetas de los estadios que a extraerla ya le quedaría aquí miren estadio y dentro de la carpeta estadio es así como la tiene que quedar miren la ruta gbd estadio solamente tiene que tener una carpeta estadio no estadio como estadio porque hay mucho que se equivocan en esa parte que vamos a hacer ahora en esta versión nueva de los estadios bueno miren así como la versión anterior más eusón cuando te van a crear una liga máster con equipos europeos utilicen este más ya copia y pega y lo renombran a más solo esto es lo que tienen que hacer exactamente así como la vez anterior si digamos que quieren crear una liga máster con una liga brasilera digamos una liga brasilera colombiana puede bueno especialmente la liga brasilera utilicen este que dice latino te sirve también con una liga de argentina colombia chile este más latino solamente funciona para todos los equipos latinos ahora si van a crearse una liga máster con un equipo de la mls o la liga máster con un equipo de méxico utilicen este más oyeron igual los dos sirven pero si van a crear la liga máster con equipos de méxico y de eeuu utilicen este que dice más mx ya lo copian y pegan y lo renombran a más solo ya así funciona esto donde los van a descargar bueno aquí le muestro los 288 estadios que tiene esta versión aquí son algunas imágenes de lo que viene siendo bueno vamos a hacer un pequeño review también aquí de lo que viene siendo la nueva versión del jdp como pueden ver ya están todos los equipos ascendidos y descendidos con nuevo logo de la liga equipos ascendidos como el saint team el com usted que en la breda valladolid nacional y otros equipos bueno aquí están los equipos que ascienden descienden la liga sudamericana tenemos también la liga sudamericana aquí con el brasilero la liga de perú la liga de colombia la liga argentina en la liga de chile o la liga argentina ustedes saben que son 28 equipos pero como el juego solamente permite 22 equipos los otros 6 está lo pueden encontrar en segunda división o sea que cuando creen una liga máster con la liga argentina escoban de segunda división la primera vez y ahí están los otros seis equipos y otros más que de la liga argentina bueno aquí está la liga de chile y la liga de ecuador aquí pueden ver cómo funciona la liga máster tanto de gol o colombia como argentina la copa libertadores también tenemos lo de lo que viene siendo la copa sudamericana y cómo jugarla bueno aquí hay un vídeo tutorial igual yo aquí armé un selector que después se lo estaré mostrando como pueden ver aquí está la copa sudamericana los gráficos el coreboard trofeo aquí está bueno este por el momento el coreboard este pronto lo crearé por el momento está el de catar de la uf eurocopa solamente lo creé yo nadie más de la copa africana que esto solamente lo creé yo y nadie más si lo ven otro lado es porque lo robaron así como rata fútbol open matrix esos son los que roban y dicen creer que son los que crean de todo el de la copa américa también esto lo creí yo solo nadie no creo más copa asiática copa del mundial de clubes y más bueno seguimos mostrando donde descargar los estadios bueno vamos a bajar estos son la cantidad de estadios que tenemos los 288 vamos bajamos 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 aún no habilitados los links de lo que viene siendo la nueva versión del parche pero tiene que bajar 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 bueno miren primero descarguen el p2013 limpio ahora se van a preguntar que por qué no tengo el p2013 con el parche fusionado es lo que pasa es que ustedes saben que hay algunas personas que de pronto quieren jugar p2013 original pues y este jdp es un parche independiente o sea esto no va a dañar para nada el p2013 original bueno el jdp es disponible el 9 de agosto estoy hablando un poquito rápido porque la idea es que no el vídeo no demore tanto solamente dejé habilitados los 288 estadios que van a descargar de ahora bueno sin más una vez descargados ya saben lo que tienen que hacer y nos vemos en un próximo vídeo aquí en mi blog pueden ver descargar todas las cosas nuevas que ustedes vayan viendo que voy creando aquí estadios balones gráficos herramientas créditos a todo el mundo de la edición del p hasta los que me odian aquí también están de crédito y no sé qué más le puedo decir nos vemos un próximo vídeo y chao bueno antes de despedirme otra vez voy a buscar algo aquí algo que les voy a explicar algo rapidito acá donde dice disco local 6 archivo de programa x86 yo les recomiendo que instalen el parche en esta ruta ya instalen el parche en esta ruta para que el selector le funcione perfecto perfecto qué pasa que una vez que ustedes abren el selector esto no demora tanto en abrir no sé por qué está demorando pero esto no demora tanto en abrir para que funcione bien y estable en esta ruta para que le funcionen todos los gráficos solamente tienen que dar aquí donde dice aplicar y listo está tan los gráficos por defecto la copa sudamericana la del mundial la europopa africana copa américa copa asia mundial de clubes y aquí metí el nuevo uefa conferencia solamente le tienen que dar aquí donde dice aplicar y listo eso es lo único que tienen que hacer y ya se le instala todo enseguida aquí donde dice entrada también están default la premier league que es lo que va a instalar a la entrada porque el score board tiene que seleccionarlo desde el gameplay tool solamente le va a instalar lo que viene siendo el fondo gráfico y la entrada aquí está la premier la liga de turquía la liga de francia la liga de italia la liga de liga la liga de holanda la liga de españa liga de portugal de la champion league uefa europa league uefa superk brasil eirao liga de perú la liga 1 la liga best play de colombia el torneo betano de argentina el campeonato de chile el campeonato de ecuador y la copa libertadores ojo esta pequeñita parte aquí les voy explicando si van a crearse una liga master no no le den activar a esto solamente le dan en desactivar porque si le dan en activar en liga master el tablero le van a salir este tablero en todos los partidos amistosos por eso si van a jugar una copa libertadores normalmente osea si le dan en activar pero si van a crear una liga master mejor no lo no lo activan así como lo explique en esta imagen activar si van a usar para el modo copa libertadores desactivar para el modo liga master da error no usar para liga master así de sencillo y listo estas son las partes que he editado ahora se le se le va a añadir muchas cosas más digamos aquí ya le dice herramienta aquí hay una copia de seguridad de lo que viene siendo el version file aquí este es para la fase de los entrenadores para por si quiere convertir estadio el direct x aquí el PSUD por si quieren tener moneda infinita el power son y se me olvido aquí le voy a poner de lo que viene siendo el PEG editor solamente tienen que abrir programa y ya y enseguida se le ejecuta bueno total esa es una pequeña cosa que le quería mostrar nos vemos a la próxima y chao y chao y chao y chao y chao